Pueblo Dominicano, el próximo domingo 5 de julio de Los Corrientes, tenemos una cita una vez más con la historia y nuestra democracia republicana. Dios nos da la oportunidad, si así lo deseamos y Él nos lo permite, de ir a votar y elegir los diputados y senadores que van a dirigir el Congreso Dominicano por los próximos cuatro años, así como el presidente y el vicepresidente para el próximo cuatrenio de la República Dominicana. Este compromiso tenemos que asumirlo con toda la responsabilidad y como generación de servidores, organización política que ha solicitado su reconocimiento ante la Junta Central Electoral, como ustedes conocen, por razones de alineamiento en contra de nuestra visión y pensamiento político, tanto el oficialismo como sectores influyentes de la oposición se pusieron de acuerdo con sectores oscuros del empresariado para pedir a la Junta Central Electoral que nuestra organización no sea reconocida. Agotamos los pasos en el órgano electoral y se nos negó el reconocimiento oficial de nuestra organización. Luego acudimos al Tribunal Superior Administrativo solicitando así que se nos hiciera justicia, justicia denegada en la Junta Central Electoral, pero allá nos encontramos con que los mismos sectores que gravitaron de manera negativa en la Junta Central Electoral también lo hicieron en contra nuestra en el Tribunal Superior Administrativo, dejándonos así como única alternativa democrática para continuar solicitando el reconocimiento oficial de generación de servidores al Tribunal Constitucional Dominicano, donde hoy se encuentra nuestro expediente a espera de ser conocido. A pesar de lo ya expuesto, generación de servidores como organización política, cree en la democracia, defiende la democracia y trabajará por la democracia de los dominicanos. Por esa razón, estamos haciendo un llamado a todos los dominicanos, de manera muy particular a los militantes, miembros y simpatizantes del Partido Generación de Servidores, a acudir de manera masiva a votar el próximo domingo 5 de julio por los candidatos a diputados y senadores que en su demarcación hayan demostrado con su vida y con su discurso estar comprometidos con la defensa al derecho a la vida desde la concepción y la oposición férrea al aborto, a todo tipo de aborto. Del mismo modo, candidatos al Congreso que estén comprometidos con la defensa a la familia tradicional y en contra de la ideología de género. Candidatos a diputados y senadores que estén comprometidos con la transparencia y contra la corrupción pública y privada de nuestra nación. Generación de Servidores quiere informarle al pueblo dominicano por este medio que no tenemos ningún compromiso político electoral con ninguno de los candidatos presidenciales que están corriendo en el actual proceso electoral. Y es esa la razón por la que hemos rechazado todo tipo de oferta y de propuestas de alianzas electorales de cara a las próximas elecciones en el nivel presidencial. Por entender que las ofertas que el sistema le está presentando al pueblo dominicano en estas elecciones son más de lo mismo. Sectores que vienen sin resolver ningún problema nacional. Candidatos que representan a los mismos poderes hegemónicos que durante décadas han gobernado la República Dominicana que han hecho de la política un Estado vinculado al narcotráfico comprometidos con agendas globalistas que vienen a imponer la ideología de género para destruir la familia como la conocemos que vienen a destruir nuestros rasgos de la dominicanidad como lo hemos estado viendo con la irresponsabilidad marcada en el tema migratorio y que no dan respuesta a problemas acuciantes como lo es la seguridad social y el mantenimiento del cartel de la AFP y de las ARS que como ustedes saben siempre hemos propuesto su eliminación. Por esa razón como generación de servidores hemos decidido a través de su órgano máximo de dirección el Consejo Nacional Ejecutivo no apoyar ninguna de las candidaturas que en el nivel presidencial están corriendo en este momento pero si acudir a las urnas de manera masiva a votar por nuestros candidatos a diputados y senadores comprometidos con los principios que generación de servidores ha enarbolado durante todo este tiempo generación de servidores nació para redimir a este pueblo en lo político, en lo económico y en lo social por esa razón no nos haremos cómplices de un gobierno que de manera inevitable empezará si Dios lo permite el 16 de agosto próximo pero que no da señales de que será una administración que responda a los principios que enarbola generación de servidores a ellos desde ya les decimos que nos tendrán como aliados apoyando todas las buenas iniciativas que en favor de los dominicanos desarrollen desde el poder pero también les advertimos que nos tendrán de frente como principal fuerza opositora ante todos los desaciertos y las maldades que desde su administración acometan en contra del pueblo dominicano muchas gracias Dios les bendiga todo y les prospere en todos sus caminos Dios bendiga a generación de servidores Dios bendiga la república dominicana aplausos 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 aplausos